Bueno pues, ahí está María del Ángel, atacando a traición la pantera sureña Lola González. Quieren emparejar esta contienda, la primera caída la perdieron y aquí estamos en esta segunda. Así es, aquí tenemos a estas rudas sobre el cuadrilátero y esta es Lola. Tratada de fea manera por esta María del Ángel. Bueno pues, lo que son las cosas, estas rudas, tienen cara de ángel y corazón de demonio. Mirar ustedes, girantes a los brazos, sujeta ahí la pantera a Lola, patea María del Ángel, actuando como referis en esta contienda. Pompín y el gato Bedín, a las cuerdas Lola, golpe ahí que se lleva al cuello, dominando ya esta segunda caída a las rudas. Ahora la pantera va sobre Rosy Borero. Jalando del cabello ahí, María del Ángel, a Lola González en las últimas fechas. Lola, Lola González, pues está siendo prácticamente acorralada por María del Ángel. Arena donde se encuentran, aprovecha perfectamente María del Ángel. Sabe perfectamente, vean ustedes como trata aquí la pantera, jalando del cabello a Lola González. Ante dos de sus más difíciles rivales, Lola. Ahí está en las cuerdas, Rosy Borero atacada por la pantera sureña y también por María del Ángel. Vean ustedes, el gesto de dolor ahí de Rosy Borero. Cuatro hermanas luchadoras en la familia de Rosy Borero. Aquí están subiendo, jalando del cabello María a Lola González. La gran consentida de la afición, la internacional, Lola González. Procida en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, en Japón. Donde ha realizado giras constantes esta Lola González. Y aquí está la reacción de Lola González, reacciona también Rosy Borero. Aquí están, bueno, cambió el panorama, están estrellándose ahí las técnicas. Aprovechan perfectamente María del Ángel y la pantera sureña. Proyectan a Rosy contra la humanidad de Lola, hacia afuera del cuadrilátero Lola. Esta es la segunda caída. Ahora ustedes van a colocar aquí en la lona la pantera Rosy. Va a volar María, aquí está desde la tercera cuerda. La plancha de María del Ángel contra Rosy Borero. Apoyando perfectamente la pantera sureña. Toque de espalda, tres segundos, fuera. Ha quedado ya eliminada Rosy Borero. Precisamente la pantera sureña. Entra también María del Ángel. Hacia las cuerdas Lola González. La pasada de frente. Contra Lola González. El mismo tratamiento para la campeona mundial, el crotch. Ahí. La tenemos, el vuelo. Bueno, pues. Este lance por parte de la pantera. Después un centón. El conteo de los tres segundos que nos barca el reglamento. Y pues ha sido tan impuesto las rudas. Aquí continúan castigando a Lola González. Y se escucha el silbato para la tercera caída. La definitiva. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias a Miguel Hinares. Señoras y señores, tercera caída. Tercera, tercera caída. Ahí aparece Rosy Moreno y Lola González. Esta Rosy Moreno, esta es Lola González. Que se ve muy lastimada. En algún momento de la lucha parece que se iba a definir. De un solo bando. Porque Lilia Rangel hoy ha hecho una lucha soberbia. Hoy se ha visto extraordinaria. Hoy se ha visto con un ritmazo. Esta luchadora que conoce y maneja los dos conceptos. Lo mismo maneja el área técnica. Que el área de la rivalidad perruna. Esta Lilia Rangel. Mientras tanto, Rosy Moreno. Esta Rosy Moreno que tiene 13 años de experiencia profesional. Es una luchadora. Es manejada por su esposo. Es un brillante luchador que es un ídolo en Guatemala. Y que nos referimos a Wagner Jr. Al hijo de Wagner. Cuando aquí Lola González se está tratando. De esta manera la internacional mexicana. Lilia Rangel a Pantera Sureña. Tanto va el cántaro al agua hasta que lo rompe. Y Lilia Rangel ahí está hablando con el comisionado. De la lucha libre profesional. Don Enrique Llanes que le está indicando que la jaló del pelo. Lo que sucede es que esta Lilia Rangel pues abusó en demasía. De la larga cabellera de Lola González. Y cuando esta respondió. María del Ángel dice que quiere paz. Esta María del Ángel. Es un auténtico demonio. Es un demonio de los que ya no oí. María del Ángel luchadora. De poco a poco recordamos a la medusa. Mientras esta joven. De cuatro años de experiencia. La gente está pidiendo a Lola que vaya por ella. Lola los complace. Y vaya. Patadas de canguro a la Fishman. La Pantera Sureña. A Lilia Rangel. Hay que recordar grandes luchadoras mexicanas. Hay que recordar a la Jarochita Rivero. A Irma González que en algún tiempo fue llamada la novia del santo. A Toña la Tapatía. A Marina Rey. A Suzuki Wong que en algún tiempo fue esposa del indio Tizoc. Y son algunas de las grandes leyendas de la lucha libre profesional. Esta es la manera como someten a Lilia Rangel. El puente olímpico. O lo que se llamaría el puente griego. Porque es un lance muy de la lucha olímpica. De la lucha grecorromana. Y aquí nos vamos directamente cuando en la colisión aparece la Pantera Sureña. Aparece la plancha de Lilia Sobre. Se equivocó. Se equivocó Lola González. Cuando están poniendo fuera de combate Lola González a Lilia Rangel. María del Ángel. A Rosy Moreno. Y aquí tienen ustedes a Lola González que se la están llevando. Le aplican ahí el toque de espaldas. Así lo está llevando pero se zafa. Dramáticamente Lola. Al juego de cuerdas. La lucha recuerda que son de dos contra dos. Las patadas de canguro a la Fishman. Que las falló Lola al juego de cuerdas. Y vean esto. Que es verdaderamente bello. La va a someter. En un verde parpadeo de cementerio. Lola González estuvo a punto. Ah, qué deslocador impresionante. Va a ir María del Ángel a la parte superior. Va a proyectar. María del Ángel quiere ir a la estratosfera. Vamos a ver un córner suple. Y parece que se cae. Están en la cima del Éveres. De la Concagua. Del Canazlú. Y la está llevando. Del Manazlú. Señoras y señores. Ahí el gato Medina dice que esto se acabó. Y vamos a ver un córner suple. Mejor Lola la lleva a la superficie. Y ahí.